Bueno, buenos días. Respondiendo a las inquietudes de nuestros cibernautas que han preguntado mucho por el asunto de la institución educativa de Cazuca, nos encontramos con el alcalde. Pues la comunidad educativa del sector manifiesta que el gobierno municipal, pues, entre comillas, no les ha dado la cara y no ha atendido sus requerimientos. La inquietud principal gira en torno a una posible fusión de las entidades educativas Gabriel García Márquez y Cazuca. Alcalde, ¿cómo responderle a la comunidad frente a esta inquietud que tiene? Bueno, lo primero, saludarlos a todos muy afectuosamente. Segundo, decirles que no es cierto que no hayamos dado la cara. Yo hace un fin de semana, hace ocho días estuve, hace quince días estuve con ellos allá en la mesa del plan de desarrollo, justamente en esa institución. Escuché su problemática y les conté lo que estábamos pensando. El secretario de Educación ha estado, han estado los asesores del despacho y gente de la Secretaría de Educación en continuo contacto con ellos. Lo primero que tengo que decirles es que yo soy un convencido de que esa es una lucha justa. Nosotros, pero la solución no está en manos del alcalde, la solución está en manos del Ministerio de Educación Nacional. Hoy tenemos veinticuatro rectores para sesenta y cuatro instituciones educativas, veinticuatro trabajadores sociales para sesenta y cuatro instituciones educativas. Lo que ellos están exigiendo es como si yo fuera alcalde de sesenta municipios. No alcanzo a atender a su hacha, ¿cómo voy a atender sesenta municipios? Lo mismo pasa con los rectores. Entonces, el rector no tiene tiempo a dedicarse realmente a revisar la calidad educativa, cómo está funcionando una institución. Se sienta dos horas en cada colegio y corra para el otro. Entonces, por eso ellos exigen que puedan tener la presencia de su rector y de su personal administrativo para mejorar la calidad educativa de esa institución. Estoy totalmente de acuerdo, convencido con ustedes, pero la solución no depende del alcalde de esta ciudad. Entonces, mientras tanto, el llamado es, pues los niños nos manifiestan que llevan ocho días haciendo protesta y toma pacífica de la institución y no están haciendo clases como señal de protesta. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los docentes, directivos y estudiantes y padres de familia incluso de este lugar? Bueno, para que los padres de familia que no están de acuerdo, que sus hijos están perdiendo clase, les ofrecemos la posibilidad de cómo los reubicamos en los colegios que tenemos en la Comuna 4, donde tenemos todavía una capacidad instalada muy pequeña, pero aquellos que quieran que sean trasladados, pues que se acerquen a la Secretaría de Educación y con mucho gusto buscamos cómo ubicarlos en otros colegios cercanos al sector, donde tenemos una capacidad instalada menor y, pues con los demás niños decirles, estamos haciendo el gran trabajo, estamos dando la lucha para que en nuestra ciudad sea reconocido, como lo hemos visto en la mesa, en la rueda de prensa de hoy, donde le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que se trate con respeto y dignidad la educación de nuestra ciudad. Bueno, por otro lado está el tema de la educación contratada, llámese matrícula por convenio, la crisis también afecta obviamente a este tipo de matrícula, ¿pueden optar por un cupo en convenio? No, como lo ratificamos el día de hoy, ayer ya se entregaron, se adjudicaron y sacaron las últimas listas con la plata que teníamos y nos quedaron 4.200 un niño en espera para poder, que están buscando un cupo, no en un convenio, están buscando un cupo en un sector oficial, pero no tenemos hoy donde, ya hoy, ni en el sector oficial ni en el sector privado, cómo contratarlos. Muchas gracias, alcalde. Esto es todo aquí, anunciando el asunto de la crisis educativa en el municipio de Soacha. Entonces, los padres de familia que nos han preguntado por la posibilidad de un nuevo cupo o por las listas de espera, la información es que si no alcanzó a tener adjudicación de cupo, en este momento la crisis educativa afecta y no hay cupo para más niños en el municipio. Gracias.